Muchos padres dicen, no, a mi hijo nunca le va a pasar, a mi hermano jamás, a mi familiar, a mi amigo nunca, porque ellos aman su vida, pero es que en realidad no estamos seguros. ¡Ojo con el tema de los suicidios o intentos suicidas que tienen muchas personas! Héctor, hoy hablaremos acerca de este tema. Permíteme saludar, por favor, a nuestros invitados. Teniente Juan Pablo Flores, jefe de la División Criminalística de Campo, al subteniente Daniel Quispe Cahuana, quien es perito en Criminalística de Campo, al licenciado Rafael Bueno, psicólogo del Instituto de Investigaciones Técnicas, Técnico-Científicas. Bienvenidas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. No es un tema fácil el que estamos tocando hoy día. Enseguida vamos a desarrollar un poco sobre unos cursos, un seminario que nos estaban explicando. Pero antes hay que poner en contexto a la gente sobre la tasa de suicidios que tenemos actualmente en el territorio nacional. ¿Esto se ha incrementado, ha disminuido y qué factores coadyuvan para que pueda suceder? Muy buenos días Héctor Bania. Con la venia de mi coronel Johnny Aguilera Montesinos, coronelante general de la Policía Boliviana, y también del director nacional de Instrucción y Enseñanza, se ha procedido a lo que es dar inicio a la campaña de prevención contra este fenómeno que es el suicidio, ¿no? Que en estos últimos tiempos fue muy recurrente el tema de atención de casos, sobre todo en el Puente de las Américas. Entonces, para eso y para el tema de los datos estadísticos, acá el licenciado Rafael les va a dar un breve detalle. Muy bien. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, miren, nosotros atendemos generalmente casos entre uno a dos casos diarios, ¿no? Estamos apoyando a la división de homicidios. Si bien muchos no se llegan a concretar por la interacción rápida, por la actuación rápida de la Policía Boliviana, nosotros estamos entre ese rango, ¿no? Uno a dos casos diarios, en un rango de edad entre jóvenes de 15 años a 29 años de edad, ¿no? ¿Cuál es el motivo principalmente? Es un motivo multifactorial, ¿no? Hay personas que tienen casos por el tema del amor, enamoramiento, casos económicos, tal vez problemas familiares, etc. Se presentan distintos casos. Ahora, ¿esto es en número mayor a comparación de anteriores años? Porque de uno a dos por día estamos hablando de 364 personas. Si duplicamos el número, puede llegar hasta por lo menos unas 500 y... Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, y la edad, el rango también es preocupante. 15 años hasta los 29 son prácticamente adolescentes. Sí, son distintos factores, ¿no? En los últimos años sí se ha ido incrementando. Aproximadamente en Latinoamérica, bueno, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, son aproximadamente 800 mil casos que se dan a nivel mundial, ¿no? De intentos de suicidio y de suicidios concretados. Subteniente, ¿qué es lo que hace la policía inmediatamente conoce de un caso? ¿Alertan de este caso? Exacto. Primeramente, buenos días, Héctor. Buenos días, subteniente. Como usted decía, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, al conocimiento de nosotros de un hecho de muerte de personas, en este caso un suicidio, nosotros al llamado de nuestras instancias superiores, acudimos al lugar del hecho. Bien. Para realizar lo que es el registro del lugar del hecho y utilizar una serie de insumos y materiales, lo que nos sirve para la colección. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos insumos, pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta mucho lo que es el material de bioseguridad, que sería barbijos, guantes, guantes y demás, ¿no? Posterior al realizar un análisis primordial del lugar del hecho, nosotros identificamos en este caso que sería la víctima. Posterior a eso, realizamos lo que es la identificación de indicios que nos conllevan, tal vez, al esclarecimiento de un hecho. ¿Estas personas que intentan quitarse la vida están temblando, nerviosos? ¿Los ojos cómo se les pone, por ejemplo? Bueno, existen diferentes factores, Bania. Le cuento que una persona, a veces, nosotros manejamos una serie de hipótesis, no podemos deducir exactamente que la persona sea suicidada. Puede haber una presión, tal vez, ya sea económicamente, tal vez sentimentalmente, o tal vez la persona ha sido inducida a realizar, en este caso, tal vez, que haya elaborado una carta póstuma. En base a eso, nosotros colectamos lo que es la carta póstuma y realizamos una serie de análisis para determinar si ha sido la persona quien ha realizado la carta póstuma o no. Muy bien, Teniente. Cuando tenemos este tipo de hechos, y gracias a ustedes, y obviamente, primero, gracias a Dios, no se consuma, no se llega al fin, ¿cómo se procede con esta persona? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se conoce un poco de su historia? ¿Se busca de pronto algunos factores que pudieron haber incidido? ¿Se conversa? Porque el apoyo psicoemocional tiene que ser bien fuerte. Claro que sí. Y, añadiendo a lo que decía acá mi compañero, uno de los temas primordiales para que conlleve al tema del suicidio es la no comunicación también por parte de sus familiares, amigos o personas cercanas a esta persona. Debido a que en el lugar de los hechos, en temas de suicidio, nosotros como peritos en criminalística de campo, hemos encontrado bastantes píldoras, antidepresivos, cartas, fotografías en temas amorosos. ¿Las publicaciones en redes sociales también dicen algo? También el tema de las redes sociales son muy importantes porque conllevan a un antecedente que van publicando cosas en las cuales se puede determinar que estas están con, que sufren una depresión, ¿no? Y para esto el personal de psicología está puesto para apoyar a estas personas y realizar la contención emocional de estas. Hablemos de ese apoyo, por favor, psicosocial, psicoemocional, que recibe una persona, un hombre, una mujer, un adolescente. Claro que sí. Bueno, como policía boliviana, nosotros estamos empezando a apoyar, sabemos que es algo nuevo y es preocupante, como lo decían. Entonces, la policía boliviana está tomando esta campaña de prevención para poder apoyar. Estamos abriendo las puertas en el ámbito psicológico para dar una orientación psicológica a aquellas personas que lleguen a sufrir esto, ¿no? Y también a los familiares que puedan pedir ayuda, que puedan necesitar este tipo de apoyo. ¿Una persona puede intentar quitarse la vida dos veces, tres o más? Si no recibe un correcto tratamiento, terapia, apoyo, sí, puede lograr hacerlo. Bueno, hablemos de la campaña, por favor, que ustedes están empezando. Bueno, se ha realizado lo que es con la División de Psicología Forense del ITCO y Homicidios de la FELCC de La Paz, un video concientizando a toda la sociedad en el cual se dan mensajes de prevención para el tema de suicidio. Qué bueno. ¿Tenemos el video, perdón? Sí. ¿Lo podemos revisar? Antes de ver el video, por favor, querido Héctor, a ver, ¿qué hace una persona? Usted, querido ciudadano, tal vez dice, si estoy pasando por el Puente de las Américas y veo a alguien que quiere lanzarse, quiere quitarse la vida. ¿Qué debo hacer ese momento? ¿A quién llamo? ¿Qué números, por favor? Eso es muy importante. Bueno, ahora por estos temas que ha habido constantemente, intentos de suicidio, la policía boliviana se encuentra de manera preventiva en el Puente de las Américas. Es un ejemplo. Que siempre van a encontrar un policía por inmediaciones. En otros puntos. Y en el tema de psicología, ustedes, si necesitan el tema de ayuda, ¿hay personal suficiente en la FELCC del centro? Ahí está la División de Psicología Forense del ITCU, como de la FELCC, y también en las oficinas de la Academia Nacional de Policía, que también se encuentran en oficinas de psicología. ¿Pero podemos llamar al 110, algún otro número, 120, por ejemplo, en otras ciudades? Sí, totalmente. Pueden acudir a la Policía Boliviana a través del 110 y a través del 120. Ahí también, en lo que es la Policía de Acción Ciudadana, igual hay un apoyo. De forma inmediata, ¿no? De forma inmediata. Entonces, lo que se va a proceder primero es al rescate y, posterior a eso, la Policía Boliviana o los rescatistas que vayan, van a llevarlos a oficinas de homicidios o directamente a la División de Psicología del ITCU para que nosotros podamos dar la orientación correspondiente. Permítame complementar, por favor, con algunos. No solamente la gente acude al tema del Puente de las Américas, sino que también hay otros factores que pueden ser silenciosos. Hay gente que hasta intenta cortarse las venas. Y es, perdón, de verdad que es un tema bien delicado y no queremos cometer algo, ni incitar mucho menos, pero son circunstancias que se presentan para que usted que esté en casa tome mucha atención. Se hablaba mucho de las pastillas. Se hablaba mucho de estas señales que da una persona. Hay falta de comunicación, pero de pronto son como que palabras, son mensajes. Sí, exactamente. ¿Cómo hacemos con este tipo de personas? Hay distintos tipos de indicios que la persona, bueno, nos va a ir dando, nos va a ir dando pautas, nos va a ir mostrando ciertas cosas. Entonces, como entorno, como familia, tenemos que estar atentos al lenguaje no verbal. ¿Cómo que, por ejemplo? La persona va a tener cambios de actitud o va, la persona va a querer dormir demasiado. Escuchar música muy triste. Va a escuchar música muy triste. Va, tal vez, a empezar a dar cosas que para esta persona era muy importante, ¿no? A regalar, a obsequiar, a ir despidiéndose, tal vez. ¿Sabe por qué lo digo? Recientemente se ha presentado una nota muy interesante sobre lo sucedido con el famoso artista Robbie Williams, ¿no? ¿Se lo recuerda? Él no mostraba ningún tipo de comportamiento que, por lo menos, diera que era propenso para quitarse la vida. Pero el momento menos pensado lo hizo, ¿no? Sí, por eso nosotros tenemos que estar muy, muy atentos. Nos van dando ciertos indicios. El tema del cambio de apetito, por ejemplo, de lo que comía o de hacer cosas que le gustaban antes, pasa a no hacerlas, ¿no? O sea, me gustaba ir a jugar fútbol con mis amigos y ahora ya no salgo, me encierro en mi cuarto, estoy triste, dejo de comer, ¿no? Bueno, atentos a todos los padres de familia, por favor, amigos, tíos, sobrinos, todos tenemos que estar pendientes a estas señales. Ojo, verifique, hable con sus hijos, hable con su amigo, con su amiga, tal vez está pasando por un momento difícil. No los deje solos, por favor, esa es la recomendación. Gracias a nuestros invitados, gracias por estar con nosotros y darnos estas recomendaciones. Muy amables. Gracias, que les vaya muy bien. Seguimos avanzando, 7 de la mañana con 48 minutos. Hay consejos contigo, Paola.